Y ya miremos igual. Porque realmente esto es un recital de boleros y no debemos salirnos mucho de ahí. Pues sí. O sea que ahora toca un bolero. Vamos a ver, ¿queréis un bolero mexicano, queréis un bolero cubano o queréis un bolero español? Una bolera. Español. Llegamos un bolero. ¿Qué vas a parar? Un bolero es un bolero. A mí mi manager me aconseja que no pregunte al público. Tú pasa del público, tú pasa del tuyo. Yo también te pago en él. Pasa que me siento para beber agua, mientras vosotros no peleáis, si queréis el bolero. Pero no os preocupéis, porque a la hora de la noche voy a cantar uno cubano, mexicano y un español. Si esto no es más que para pasar el público. A ver, ahora, te voy a quitar el público y así te pago. Hombre, que me ahorro para cancioncillas también. Bueno, pues nos vamos a ir a un bolero mexicano. Que además estaba sonando justo antes de que yo subiera el escenario. Y es una belleza. Amanecí otra vez entre tus brazos. Y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus besos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú. Casi he dormido. Tú me querías sentir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, entró por la ventana. Que cosa más bonita cuando la luz del cielo y lo miró tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías sentir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Yo me volví a meter. Yo me volví a meter. Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Pero que muchas horas yo me volví a meter entre tus brazos. Yo me volví a meter. Para los mexicanos. Y andale.